Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de Mercado del Martes. Estas son las noticias del día. El índice del dólar de Estados Unidos, que sigue al dólar en relación a seis pares principales, se encuentra con una fuerte resistencia en la sesión de América del Norte. El embajador de Estados Unidos ante la ONU dijo el domingo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha quedado sin opciones para contener el programa nuclear de Corea del Norte. A pesar de apuntar a su primera ganancia semanal desde julio, el crudo baja desde un riesgo de consecuencias fuerte por el huracán Irma. Las acciones de Nike siguen calmadas y neutrales por ahora. Las estocásticas muestran un momento alcista creciente. Sin embargo, el RSI ofrece una señal bajista. El precio del Bitcoin continúa depreciándose a un ritmo sólido. La tasa de cambio muestra un sesgo bajista. Sin embargo, el CCI señala sobreventa. El precio del oro muestra movimientos laterales. El índice direccional promedio está neutral en este punto y el ATR muestra una baja volatilidad. El precio del crudo muestra un momento positivo. El RSI señala compra y el índice direccional promedio señala compra. Los permisos de construcción de Estados Unidos serán publicados a las 12 GMT, la cuenta corriente de la zona euro a las 8 GMT, la encuesta CEU alemana de sentimiento económico a las 9 GMT, los envíos de fabricación canadiense a las 12.30 GMT, el índice Red Book de Estados Unidos a las 12.55 GMT y las minutas RBA de Australia a la 1.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Magnus.